Hola a todos, bueno aquí estoy, ¿qué hora hay? Hola, 9 y 5 de la noche. ¿9 y 5 de la noche del día? Miércoles. Miércoles, ¿qué día es hoy? Miércoles 22. Miércoles 22, es cierto, hoy publiqué una cosa que te... un mapa que no era, pero lo corregí. Eh... Alocaboso, hola. Mi lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Ah, usted bien está acá ofrece el mendedor de programador médico-pártico. Saludos a Di Ávila. ¡Di a la patria! ¡Di a la patria! Ávila, fuerza, fuerza, no fuerza. Gracias, donado. Chao. Saludos. Lenguaje corporal.